Chicos, vamos a ver lo que hay allí porque se ha movido algo. Hemos encontrado algo y tenemos muchísimo miedo, ¿verdad? Sí. Hemos encontrado algo que se ha movido por ahí. Vamos a ir a verlo y lo vamos a grabar. Venga, vamos. Vamos, tira. Corre. Corre, corre. Corre, se ha visto por este olivo. Cuidado. Cuidado. Lucía, Lucía. ¿Dónde estás? Lucía. Chicos, voy a encontrarla. Ha desaparecido. No sé dónde se ha metido Lucía. Estaba hace un momento aquí y ha desaparecido. Voy a buscarla. Voy a buscarla, chicos. No sé dónde puede estar. Se ha sentido algo por aquí. Pero ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Se estaba aquí. ¿Es que hemos querido dar un susto? No. ¿Qué ha pasado? Porque alguien ha venido y ahora no estaba. Vaya susto más dado, ¿eh? No vuelvas a irte nunca. Vámonos. Vámonos.